Hola Vigilantes, soy Yersla y bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo la videoreseña de la trilogía The Reconers de Brandon Sanderson. La trilogía la publica ediciones B con su sello NOVA. Actualmente tenéis disponible en librerías una edición distinta de Steelheart que se publicó en esta edición, que es la primera en español, en 2014. La actual encaja un poco más con las ediciones de Firefight, por ejemplo, y Calamity. Las tres novelas rondan las 430 páginas. Las tres están publicadas en una edición de tapa holanda con Solapad. La trilogía comienza con Steelheart, que es eso, la primera parte de la trilogía. Continúa con Firefight, la segunda parte que sigue un poquito más adelante de la primera parte. También disponéis de un relato corto traducido en español justo al final de la novela de Firefight. Es mitosis, pero que os recomiendo que leáis antes de leer la novela, a pesar de que esté, pues, justo detrás. Y por último, Calamity, que es la tercera y última parte de la trilogía The Reconers. El autor ha dado por cerrada esta trilogía con esta tercera parte. No descarta volver a internarse en el universo. Pero de momento nos tenemos que conformar con estas tres novelas. The Reconers es una trilogía juvenil que está ambientada en un mundo en el que los seres humanos han desarrollado poderes especiales. Y a aquellas personas con dichos poderes se les conoce como épicos. Normalmente, un épico, además de tener esas capacidades asombrosas que superan la habilidad de cualquier otro ser humano, conlleva también una desavenencia poco práctica, que es una especie de enajenación mental que convierte a los épicos en sociópatas. En general, los épicos han derrotado las formas de gobierno habituales, han destruido la civilización tal y como la podemos imaginar ahora mismo, y han erigido una nueva jerarquía en función de sus poderes. Y entre toda esa maraña se encuentra Stillheart, que es un gran épico, con una imponente capacidad para convertir en acero aquello que desea, y es prácticamente invencible. Y en uno de sus ataques de ira perece el padre de David, que es nuestro protagonista. Sé que oficialmente el protagonista se llama David, pero yo desde que empecé a leer esta novela le conozco como David, así que le llamaré David. En esta primera parte conocemos a David y a toda su empresa de venganza contra Stillheart, que es el épico que gobierna en la ciudad de Chicagonova, una ciudad que él mismo ha convertido en acero, y que otros épicos se han encargado de excavar y reformar hasta convertirla en un emplazamiento habitable para el resto de seres humanos y épicos no tan poderosos. En esta primera parte David se ha encontrado con que una célula de los Reconers, un grupo de paramilitares especializados en la caza de épicos, ha llegado a Chicagonova y están preparándose para hacer un poco de resistencia a Stillheart, pero no tanta como él querría, así que decide implicarse al máximo con este grupo paramilitar hasta el punto de que le aceptan. El rasgo que más caracteriza a David es su obsesión por los épicos, su obsesión por Stillheart, y su obsesión por cualquiera que pueda tener alguna información sobre épicos. Así que sabe muchísimos detalles que los Reconers apenas aprecian, así que David les pone en el buen camino y le propone derrotar a Stillheart, el emperador de Chicagonova. En esa segunda parte no os voy a desvelar de qué traten ser la novela, pero han avanzado un poco las cosas. En la tercera parte se descubren también muchísimos más detalles sobre los poderes de alguno de los épicos que forman parte del elenco principal y la verdad es que se definen muchísimo más todos los detalles que conforman la ambientación del universo en el que Sanderson ha ambientado esta historia. La principal característica de estas novelas es que están dirigidas a un público juvenil, características de la trama como su complejidad o su profundidad, están bastante diluidas. Es cierto que Sanderson tiene una capacidad asombrosa porque he leído otras novelas suyas en donde lo demuestra, tiene la suficiente profundidad como para dar mucho carácter a la novela, dar mucho juego y sobre todo enganchar, porque una de las principales características de esta trilogía es que engancha muy fácilmente al lector y lo imbuye muy rápidamente del contexto, de la trama, de los personajes y de cuáles son los objetivos de la historia y cómo se va a ir desarrollando a lo largo de la trilogía. Otro detalle que caracteriza estas novelas es que son historias con muchísima acción, las tres novelas tienen un ritmo muy ágil, muy rápido, que no dejan que el lector caiga en el aburrimiento, que el interés se pierda en ningún momento. Además, él es una que tiene un lenguaje muy sencillo, con que encaja muy rápidamente con cualquier lector y que es muy fácil empatizar con la mayoría de los personajes porque están bastante bien estereotipados y también consigue utilizar el misterio como una herramienta recurrente con la que agarrar también la atención del lector. En general, son novelas que, a pesar de tener ese formato sencillo, poco elaborado, son novelas que enganchan rápidamente y que entretienen muchísimo. Además, mantienen a lo largo de las tres novelas, mantienen la atención al máximo. Cada una de ellas te mantiene constantemente pegada a las páginas y se lee muy rápidamente porque no se entretiene en tantísimos detalles como podría hacerlo en otro tipo de lecturas. Lo que más me ha gustado de la novela, desde luego, ha sido el contexto. O sea, un mundo en el que ellos que tienen superpoderes, a los que normalmente llamaríamos superhéroes, son en realidad los villanos y además se los conoce no como héroes o villanos, sino como épicos. Es un mundo que está bastante bien elaborado, tiene algunas lagunas muy fuertes, sobre todo en la primera y la segunda parte, atendiendo a la desinformación y la incapacidad de descubrir más detalles sobre los propios épicos que no se han podido investigar y a lo largo de las novelas se va definiendo un poco más. Es cierto que hasta la tercera parte no se gana mayor profundidad acerca de este tipo de detalles, pero sí que se disfruta muchísimo y que está suficientemente esclarecido para disfrutar correctamente de cada una de las novelas, así que no creo que sea un impedimento para disfrutar de la trilogía. Creo que una de las facetas que más conflicto me ha podido traer ha podido ser el final de la trilogía, me ha resultado algo abrupto, sí que me ha sorprendido y os recomiendo que, para saber más, le echéis un vistazo a la trilogía porque no me gustaría haceros spoilers. En definitiva, The Reconers es una trilogía juvenil, entretenida, sencilla, muy rápida de leer y que os animo a que descubráis por su contexto totalmente distinto de lo habitual en novelas juveniles de acción. En general, son tres novelas con las que he disfrutado muchísimo y os animo a que las descubráis. Eso es todo por mi parte por esta videoreseña, os animo a que compartáis vuestra opinión sobre la trilogía si ya la habéis leído o que os llama la atención si todavía no la habéis hecho. Espero vuestras opiniones, dadle a like si os ha gustado el vídeo y compartidlo. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo!